Y allí, esa es Opa, sí señor Buena Robert, listo, listo, listo Eso, vamos Ese es Robert Busca el suelo, esa es Dos Grande, David, grande Ahí va Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Y ahí, y venga, ahí, venga Y ahí Y allí Esa es Eso, buena hora Esa es Ahora Y ahí Dios mío Dios mío